Un saludo esencial a Epodio Cruz, a toda la banda que se está reportando con nosotros, vamos a iniciar, muy buenas tardes, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para iniciar con el sabor del sonido Simba. Vamos a iniciar con el sabor señores, que todo el mundo comienza a compartir esta frecuencia. Iniciamos con el sabor de la salga, sonido Simba. Iniciamos hoy, escúchalo. Venga, saludo de nuestro siempre a Ricardo, el satélite, toda la banda de los 45, siempre con sonido Simba, gracias. Si estás pensando que muero yo por tu amor, si te equivocaste, perdiste ya. Para los niños, escorpios, siempre apoyando sonido Simba, gracias. Toda la banda de Klazana, Panes Baini, toda la gente de San Miguel Shusla. ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Toda la gente de Publicidades Barrios, Isla Huaca, la Bella, siempre contigo Simba. ¿Quién te crees tú? Para llorarte noche a noche. Todos los perros locos, Pacacholo, Chiquito Vix, Osbayo, Azcuba, todo el barrio de Sila, como siempre contigo Simba. ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Así iniciamos con sabor, escúchalo. ¿Quién te crees tú? Venga, saludo de nuestro siempre a Charly Martínez. ¡Venga, saludo de nuestro siempre a Charly Martínez! ¡Venga, saludo de nuestro siempre a Charly Martínez! ¡Ya llegó el famoso acrófono! ¡No soy esclavo! Todo en la raza clandestina. Siempre contigo Charly, bienvenidos hoy. ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¡Iniciamos con sabor, dice! ¡Escúchalo! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Toda la banda de corazón! ¡Toda la banda supertengue y a pelea! ¿Quién le sale? ¡Quien es Alex Romo! ¡Siempre contigo! ¡Cumbia! ¡Venga, saludo de nuestro siempre a la organización Mypech! ¡El famoso Coco contigo Charly! ¡Cumbia! ¡Si tú creíste que te iba yo! ¡Todas las bandas unidas perros locos! ¡Porros locos! ¡Toda la gente de San Felipe, Santiago! ¡Barrio de Sila, Paca, Chiquito, Pix! ¡Ozvayobas! ¡La hermosa Lilith! ¡Siempre Simba! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Toda la fortaleza puede clasar al ónimo 17! ¡Nillos, Scorpio, San Diego, Socoyunca! ¿Quién te crees tú? ¡Para llorarte noche a noche! ¡Venga, saludos desde siempre para Violeta, Parísio! ¡Y terminar! ¡Chadín Romero, Zacatecos, Solidarios, los ciudadanos de Pasito, Muerte, 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 Muerte! ¡A Calamaraca! ¡Quién te crees tú! ¡Zacatecos, Solidarios, Clasanna! ¡Escúchalo! ¿Quién te crees tú? ¡No andes diciendo! ¡Toda la gente de Explosión Solidera! ¡Por tu amor! ¡Los creativos de las saludos extraños cargaritos contos! ¡Risalitos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién te crees tú? ¡Quién te crees tú! ¡Aquelitos de la Vida Producciones Marrujo! ¡Aquelitos de Acajete! ¡Siempre contigo! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Ya! ¡Toda la gente de Producciones y la Patrona siempre es Simpa! ¡Venga el saboros! ¡Sí! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Ya! ¡Venga el saludo de ese S. 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 para el Alos! ¡Ese Condos Nacio para el Flaco y el Cumpi! ¡Ese es Maxel! ¡Ese Ketrol para Rufo y el Rufo! ¡Toda la Vida! ¡Sí! ¡S. S. 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 Con que te pecho rompiste mi corazón Recuerdo encerrado con tu amor ¿Quién te cree? Próximamente papi fiel Vengan, salón y salen ¿Quién te cree? Para llorar Saludos RCC para Ricardo de Santander de Cuernavaca, Morelos Toda la banda de los 45 Friendo triste solo en un rincón ¿Quién te crees tú? Toda la caballería de Iztapaluca ¿Quién te cree? Adóntimos 17 bandos Inseparables, Orebe ¿Quién te cree? Donde en Quiles, Chapacos, Dentes, Madre, Organización, Papay Donde diciendo Siempre con el Rufito de Leogracia Siempre No soy esclavo de tus besos y tu corazón ¿Quién te crees tú? Niños Master Boy Si te crees tú No soy esclavo de tus besos y tu corazón Y no soy esclavo de tus besos y tu corazón Se va la cumbia Y el tecreso Y hermosa Lili Morras Locas San Felipe ¡Suscríbete!